La dirección de recaudación y sus oficinas y también su módulo de rentas pertenecientes a la Secretaría de Finanzas de Michoacán, que hasta diciembre del año pasado, hace unas semanas, se encontraba instalado en la calzada Madero. Ahí, esto en Morelia, estaba ahí donde se conocía como el molino a unos metros de la fuente de las Tarascas, cambió su domicilio al centro histórico de Morelia. Ya se encuentra, vuelven a Ortega y Montañez, número 290. En la planta baja del edificio en el que se encuentra instalado el módulo de atención del registro civil, se ubicará el módulo para la atención a los michoacanos que acudan a realizar sus trámites vehiculares pendientes con un horario de atención de nueve de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes. Los servicios que podrán realizar los contribuyentes en esta nueva ubicación serán trámites vehiculares como emplacamiento y reemplacamiento, pago de refrendo vehicular, cambio de propietario de vehículos, altas y bajas vehiculares e incorporación al régimen de incorporación fiscal. Además de lo anterior, los michoacanos podrán solicitar asesoría para trámites y servicios de la Dirección de Recaudación en la Jefatura de Atención al Contribuyente. Se me fue el nombre de la Plaza Escapuchinas, ¿verdad? Ahí, en frente de Plaza Capuchinas, la dirección es Ortega y Montañez, número 290. Ahí se encuentra ya un módulo de rentas aquí en Morelia y la Dirección de Recaudación y también sus oficinas. Vuelven a este hermoso edificio histórico que se encuentra en el corazón de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!